¿Dónde es tu nombre? Christopher Junior Martínez. ¿Por qué no te están entregando? Porque me están entregando porque me están vinculando en el robo que se hizo en el banco. Que estaban... O sea, me estaban vinculando diciendo que el del Paso Montaña era yo, que yo tengo que ver con eso. O sea, a mi mamá se la han llevado presa como tres veces, la han esposado, la han investigado, y a ella le han dicho también, que si no yo no me entrego por una vía correcta que me iban a matar. Entonces yo lo que tengo por mi vida, porque, dime tú, ellos lo que me están acusando de mi desamorti, o sea, con ese robo yo no tengo que ver con nada de eso. ¿Le han dicho quién? Los policías me han dicho. ¿Lo del D-Crim? O sea, me han ido... Yo he ido varias veces allá abajo de mi casa, buscando mi baile. ¿Y qué tú pides para tu familia? ¿Eh? ¿Qué tú pides para tu familia? Oh, yo vine a entregarme por la vía más correcta, no tengo ningún tipo de... o sea, de golpe, no tengo nada. ¿Qué tú pides para tu familia? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video